20 mil millones de pesos hay disponible para iniciar la construcción de la estación de la Policía Metropolitana de Bayupar, cuyo compromiso será inaugurar la primera fase antes de finalizar el gobierno del presidente Duque. En temas de seguridad venimos avanzando con proyectos muy importantes, uno de ellos es lo relacionado con la Policía Metropolitana, que ya tiene un trabajo adelantado y esperamos que este tipo de infraestructura nos ayude a mejorar en orden público. Será una inversión total de 121 mil millones de pesos, lo que sin duda mejorará las condiciones de seguridad en la ciudad. Se hizo un anuncio público por parte del señor gobernador donde la Policía Metropolitana del departamento seguramente este año ya vamos a empezar, vamos a iniciar este proyecto grande que es muy significativo para la ciudad porque permitiría tener mayor capacidad en todos los sentidos logísticos y humanos.